Estos últimos días se ha hecho especial énfasis en la prevención e incluso aislamiento de personas que tienen preexistencias médicas que a futuro podrían complicar a un contagiado por COVID-19. Algunas de esas enfermedades están asociadas a hipertensión y a diabetes. Le contamos por qué. Personas con antecedentes médicos son más vulnerables. El 60 a 90% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 tienen alguna comorbilidad, siendo hipertensión arterial y diabetes dos de las más frecuentes. Esto es debido a que afectan el sistema inmunológico alterando la capacidad de respuesta de algunas líneas celulares o porque favorecen condiciones inflamatorias, un estado inflamatorio en el cuerpo. Factores genéticos podrían incidir, así como la respuesta del sistema inmune. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, diabéticos con COVID-19 tienen marcadores inflamatorios y de la coagulación mucho más elevados que personas con COVID-19 sin diabetes. Estas personas se pueden convertir en pacientes de alto riesgo mucho más si se tiene edad avanzada y adicionalmente padecen de obesidad. En Colchones Rambler, aprovecha nuestros descuentos de Feria del Hogar. Colchones hasta con el 50% de descuento y mucho más. Compra online en rambler.com.co Rambler.com.co